¿Qué es la responsabilidad de la República? Si alguien que tiene en su poder obvio documentos, obvio mensajes de texto, nombres de personas, lugares y demás circunstancias y no hace la denuncia, comete el delito de omisión de denuncia. Igualmente, como conoce nombres, circunstancias, lugares y todo lo demás y no lo denuncia también, comete el delito de encubrimiento impropio porque ha de estar encubriendo a alguien, tapándolo. Por eso fue que nosotros presentamos la denuncia penal en contra del presidente Otto Pérez Molina y en contra de Mario Taracena. Hoy acudimos a presentar acá una denuncia nueva en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti porque el día de ayer se dio a la tarea de denunciar que cabalmente habían visto mensajes de texto que en esta institución tenían el teléfono donde la diputada había recibido los mensajes de un diputado de líder. Hay algo extraño en sus declaraciones y por eso queremos que este lugar la investigue o investigue los hechos en contra de la vicepresidenta Roxana Valdetti para que se promueva el antejuicio en su contra por los delitos de omisión de denuncia, encubrimiento impropio y asociaciones ilícitas tanto por lo que declaró hace un año diez días con la muerte del diputado Valentín Leal como lo que declaró el día de ayer con la muerte de la diputada Catarina Pastor. Por eso es que acudimos a este lugar.